Comenzamos entonces esta última edición del 2022 con el doctor Leonardo Sande que tiene estas recomendaciones para todos nosotros. Comenzaron las vacaciones y es una época del año donde podemos optimizar las medidas de cuidado, reencontrarnos con una alimentación saludable, el ejercicio físico. Seguramente es la época del año donde tenemos más tiempo para dedicar a nosotros mismos y es un momento quizás oportuno para mirar esos aspectos. Con respecto a las vacaciones, no tiene que ser un momento para aumentar de peso, para nada. Como siempre les menciono, cada persona tiene una cantidad de calorías, carbohidratos y grasas que puede consumir por día, que depende claramente de la edad, el sexo y la actividad física. Es como una cuponera de calorías. Si las personas no se exceden de esa cuponera de calorías, no tienen por qué aumentar de peso por más que estén de vacaciones. Todos conocen ese dicho de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Quizás el orden, como está propuesto, no sea tan eficaz o no sea tan importante, pero lo que sí hay que abstraer de ese dicho es que en el día tienen que haber comidas con diferentes densidades calóricas. Reyes, príncipes y mendigos. Le propongo para las vacaciones comenzar un desayuno sin carbohidratos. Huevos, embutidos, fiambres, frutas, alimentos frescos que ya aporten proteínas, vitaminas y minerales. El desayuno generalmente se realiza tarde, al igual que el almuerzo, que también puede ser una comida protectiva desde el punto de vista calórico. Ensaladas frescas con alguna proteína. La merienda es una comida que perfectamente puede ser evitable en vacaciones. Como ven, hasta la mitad del día casi no consumimos carbohidratos, baja densidad calórica, ya tuvimos aporte de proteínas, vitaminas, frutas y verduras. Y en la noche, que generalmente es la comida donde salimos o tenemos festejos, no podemos permitir un plato de cualquier alimento y de esta forma no nos vamos a acceder. Siempre tengan en cuenta que si un día cometen un exceso de comida, al otro día un plan detox compensa muy bien y es muy saludable. Para terminar, quiero desearles que terminen muy bien este año y que comiencen aún mejor el año 2023. Recordarles que el programa Hablemos de Salud continúa todo el verano y que el sábado 7 de enero vamos a estar con ustedes manteniendo nuestro compromiso con la salud y con ustedes.